Y la receta que nos vamos a marcar ahora es un auténtico escándalo, es una tontadica, es una ensalada diréis, sí, pero menuda ensalada, ensalada de escarola, con ajo chips, rulo de cabra y uvas, a que todo junto suena de maravilla, pues además llevará una vinagreta de aguacate, si es que con el escabeche, una ensaladita al centro, aunque lleve picadillo vegetal por encima del escabeche, vais a ver que cosa más rica, mirad que maravilla de escarola. ¡Oh! Con ese puntito de amargor que tiene que a mí personalmente me encanta, hombre, si se pasa, pues no, pero esto es una auténtica maravilla. ¡Mmm! ¡Qué rica! No pueden faltar, a pesar de que ya los hemos puesto en la otra parte de la receta, otra vez, tomates cherry una vez más y atención, el toque de las uvas, increíble, uvas sin pepitas, lo siento, pero es que me dan mucha rabia las pepitas de las uvas, tintas y blancas. Y luego tenemos por aquí rulo de cabra, que haremos nubecitas de rulo de cabra y la vinagreta va a llevar aguacate, vinagre de vino blanco, aceite de oliva, así de fácil y así de simple. Y diréis, ¿y esta cabecita de ajos? Pues con esta cabecita de ajos nos vamos a marcar unos ajo chips tremendos. ¡Venga! ¡Vamos a ello! Y además es con lo primero que nos vamos a poner. Vamos a coger, cuando hacemos ajo chips, yo os recomiendo, ajo chips, pues como su propio nombre indica, son chips de ajo. Me he quedado calvo, ¿verdad? Bueno, pues es que es lo que es, por si acaso no lo sabíais. Y a mí me gusta mucho, de vez en cuando hemos hecho en la pira limonera, pero no está de más recordar cómo se hacen. Primero de todo, el día que hagas, haz cantidad, vas a salir ganando. Además, para pelar los ajos, si los ajos son frescos como estos, vamos a aprender un sencillo truco para hacerlo mucho más fácil. Sobre todo cuando tienes que pelar dos o tres cabezas y no te quieres llevar medio ajo porque se te queda pegado en la piel, vais a ver qué tontadica más baja. Quitamos solo esta parte, la del nacimiento, por aquí y por aquí. Es un truco, mira, internet no solo trae cosas malas, claro que tontada, trae muchísimas cosas buenas y muchos cambios se han producido gracias a internet. Pero la verdad es que hoy en día te lo tienes que pensar antes de entrar en las redes sociales. Pero hay un reducto maravilloso, también con mucho postureo, ¿por qué no decirlo? Pero maravilloso que es el de los vídeos de cocina. Ahora, cuando se pone de moda una cosa, venga todos a hacer lo mismo. Pero sí que es cierto que sigues aprendiendo y para mí cualquier tontadica que te enseñe alguien, sea como sea, en un libro, en un vídeo, en una cuenta de TikTok, sea como sea, bienvenida sea. Y pelar los ajos es una de esas tontadicas muy útiles que se usan mucho en los vídeos porque es muy resultón. Cogeis un bote hermético, importante que sea hermético, ponéis un poquito de agua. Ponemos los ajos y ahora empezamos a hacer un poco de ejercicio que además siempre viene bien. Y hacemos un poco un movimiento de coctelería y lo que ocurre aquí, espero que se me esté oyendo bien, voy a alejar un poco del micro, es que el golpe separa la piel del ajo. Cuando el ajo está un poquito viejo y la piel se ahueca, lo pelas muy fácil con la mano, en un momento pelas tres cabezas. Pero cuando el ajo es fresco y bueno y está bien prieto, como yo que estoy bien prieto, pues ya cuando lo vas a pelar te llevas medio ajo. Y de esta forma lo vamos a tener mucho más fácil. Escurrimos el agua, que no nos sirve para nada. Ponemos por aquí los ajicos y fíjate, qué tontadica más útil. Este ya te sale pelado del todo y los que no, los pelas en un momentico, ¿ves? Se despega, es un poco como lo de escaldar los tomates en agua hirviendo, que te soluciona la papeleta y los pelas en un momento. Pues esto, exactamente lo mismo, pero con los ajicos, ya está. Y ya que te pones, lo he dicho, pelate dos, tres cabezas y tienes ajos pelados para una buena temporada, que luego da mucha pereza. ¡Ajo! ¡Ajo! Pues aquí estoy, laminando el ajo. Conviene hacerlo, intentar hacerlo bien. Ya sé que hay que coger el ajo de una manera un poco extraña, si no estás acostumbrado, pero si sacas unas finas laminitas de ajo, todo va a ir mejor, porque te van a quedar todos los chips de ajo bien crujientitos. Además, una vez que los fríes en aceite de oliva a fuego medio para que queden uniformemente tostados como una patata frita, puedes conservarlos si los secas bien con papelico para que el aceite no se enrancie durante bastante, bastante, bastante. Te pueden durar semanas. ¿Y a qué se le pueden poner los ajo chips? Pues bueno, a una ensalada de escarola, por ejemplo, para empezar. Pero a una cremica, patapón, en vez de costrones o además de ellos, le pones ajo chips. A un filetito de pescado tristón, la merluza, por ejemplo, que es un poco tristona, que la haces así a la plancha y un poco de punch le falta, pues le pones unos ajo chips, patapón. Pon un ajo chips en tu vida, os lo digo desde ya. Bueno, yo creo que con este vamos a rematar la faena. Vale, fijaos que lo que hago es poner los deditos, sobre todo no ponerlos debajo del cuchillo, es fundamental para no cortarse. Y eso, ¿cómo se consigue? Poniéndolos así, en vertical. Y lo tienes hecho. Los vamos a hacer en aceite de oliva virgen extra, pero podéis freírlo en aceite de oliva refinado, en aceite de girasol, no pasa nada. Va a estar bueno igualmente. Y el aceite en el que hacemos los ajo chips, sobre todo hay que tener en cuenta que es un aceite maravilloso porque sabe mucho a ajo, tostadito. Entonces lo puedes usar para un sofrito o para 20.000 cosas diferentes. Para cualquier cosa donde pegue el ajo, pues allí que puede ir. Unas verduritas, lo que sea. Vale, ponemos el ajo. Muy bien. Necesitamos que el aceite no esté muy caliente, insisto. Cuando pensamos en chips, y sobre todo si son de patata, como echas muchas y el aceite baja de temperatura, pues lo que suele pasar es que pones un aceite sandunguero, ¿no? No, no, aquí no, para nada. Lo que hay que hacer es poner un aceite a fuego medio, dar unas vueltecitas para que el ajo se suelte y queden las láminas separadas e ir tostandolas poquito a poco. Este burbujeo me piache, está bastante guay. Yo creo que se van a quedar súper tostaditos y perfectos. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Con qué vamos ahora? Pues con la vinagreta, claro que sí. Vamos a poner una vinagreta a funcionar, que va a llevar vinagre, que para eso es una vinagreta. Hay veces que no nos pensamos las cosas antes de decirlas. Aceite de oliva, un poquito más, doble de aceite de oliva que de vinagre, perfecto. Sal. Pimienta negra, una vez más, como si no hubiese un mañana. Perfecto. Muy bien. Y además, vamos con el aguacate. Pero en vez de triturarlo y hacer una especie de vinagreta cremosa, lo que vamos a hacer es cortarlo en daditos. Creo que este aguacate va a salir perfecto. Verdecito y en su punto de madurez. ¡Oh, maravilloso! ¡Niquelao! Cogemos por acá. Un hueso fuera. Y ahora lo que hacemos es cortar, pero dentro de la cascarita. No hace falta complicarse. Cortamos por acá. Cortamos en sentido contrario. Ahora cortamos en vertical. Y ahora cortamos en horizontal. Y con esta simple tontada, además de haber pasado un rato maravilloso, porque mira cómo hemos pasado un rato bonito y hipnótico, haciendo ahí formas, cogemos la cuchara, sacamos por aquí y ya tenemos el aguacate. ¡Hala! Listo. Cortado en daditos perfectos. Venga para acá. ¡Maravilloso! Muy bien. Y con la otra vamos haciendo lo mismo. Entonces, tenemos dos tareas muy sencillas. Hacemos eso con el aguacate y por aquí vamos vigilando el ajo. Vigilando el ajo. La nueva película de Isabel Coisette. Podría ser perfectamente, pero no. Es lo que estamos haciendo aquí. En cuanto veamos que esto está listo, cogemos un colador, racatray, volcamos de golpe, porque si nos ponemos a pescar esto, nos pueden dar las uvas. Mira las que tengo ahí. Pues ahí los tenemos, mirad. Doraditos, perfectamente uniformes. Así que, venga. Los ponemos por aquí sin desaprovechar ni un ajete ni medio. Venga. Hasta el último ajo chip. Tiene que ir para aquí. ¡Jua! Y el perfume que sale de aquí, salvo que no te guste el ajo, que por cierto me he enterado de una cosa. Mira que le hemos metido caña a la pobre Victoria Beckham con lo de España huele a ajo, tal, no sé qué, no me gusta. Pues qué mentira. Que es otra fake news cuando no había fake news. Bueno, cuando había, pero no había redes sociales. Así que que lo sepáis. Lo sentimos, Victoria Beckham. Seguramente estés viendo este programa porque te encanta el ajo y no habrías dicho nunca lo de España huele a ajo, patatín, patatán. Lo sentimos. Nos hemos dejado llevar una vez más por lo facilón, por la fake news. Mirad lo que estamos haciendo ahora. Hemos cogido una mezcla que puede parecer rara, bueno, es rara, pero que está deliciosa. Unos tomates cherry dulcecitos muy maduros. Unas uvas blancas y unas uvas tintas. Y las estamos cortando en rodajicas. Que por cierto, cuchillo de sierra para cortar este tipo de cosas viene de maravilla. Este es pequeñito y jo, la verdad es que corta que da un gustico que para qué. Y cortamos en rodajas todo esto. Esto va a ser la guarnición de la ensalada. Por otra parte, la vinagreta agitamos un poquito para separar los dados de aguacate y emulsionamos. Otra vez más, dándole al brásico. Lo tenemos. Mira qué colorcito tiene esto. Va a estar muy rica esta vinagreta, ¿eh? Y por aquí tenemos rulo de cabra. Un queso maravilloso, formato mini, pues muy bien. Y lo que vamos a hacer es coger y empezar a sacar pellizquitos. Que no me entere yo que haya alguien que le quita la piel al rulo de cabra. Por favor, el rulo de cabra se come la piel, se come todo, hasta el envoltorio, si tienes buena gana. Y vamos sacando nubecitas de por aquí y de por allá. Y ya se lo nos queda la escarola. Emplatar y disfrutar es fácil o no. Ya os lo dije. Dios mío, mi cucurrucu, los Vietcum me tienen acorralado. He tenido que ocultarme entre una escarola. ¿Qué tal vi en la entradilla, ¿no? Yo creo que sí. Obra cumbre de la televisión. Venga, vamos a seguir con la receta, si os parece. Tenemos por aquí la escarola que hemos ido cortando y os quería comentar. La parte blanca es la más agradable. La parte verde depende de la escarola. Amarga mucho o amarga poco. Yo la he probado ¿qué he hecho? Coge una ramica y probarla. Y amarga bastante. Entonces, aquí, esta parte, la desecho. O lo utilizo para un sofrito o para alguna cosita, pero no la quiero en la ensalada porque yo creo que nos va a amargar demasiado. Y ahora vamos a emplatar pedazo de plato que tenemos por aquí. Vamos a mezclar la parte blanca con la parte verde. Vamos a equilibrar un poco la dulzura de una parte con el amargor de otra y ponemos por acá. Repartimos nuestra escarolica. Ahí lo tenemos. Buena ración para acompañar nuestro conejico en escabeche. Además, vamos a poner encima salteaditos, todos los tomates, rodajas de uva, todo aquello que hemos cortado con el cuchillo de sierra, lo ponemos por acá. Y es una combinación maravillosa, lo de la uva y la escarola, qué bien se llevan. Como tiene un puntico amargo, pues esa dulzura le viene que ni pintada. Además, ponemos por aquí nubecitas de queso a tutiplén, que puede ser este queso, como puede ser un queso tierno, como puede ser un queso feta, por ejemplo. Bueno, el queso que más os guste se lo ponéis. Que no le va a ir mal, seguro, pongáis el que pongáis. Además, tenemos, escuchad, sonido de cascabeles, pero no son cascabeles, son ajo chips, muy crujientitos. Vamos a coger cuchara y los salteamos por encima, bien crujienticos. Por cierto, no les he puesto sal y como a toda fritura, hay que ponerle sal antes de que se seque del todo. Ya sabéis que para conservarlos lo mejor, lo voy a poner con la mano, me lo perdonáis, ¿no? Llevo las manos limpias. Para cualquier fritura lo mejor es secarlo bien. Entonces esto lo tenemos que poner en un botecito con papel y cuando veamos que el papel está manchado de aceite, tiene pues el brillito típico de la grasa, lo que tenemos que hacer es cambiar el papel. Ya cuando veamos que el papel está bien limpito y no coge más grasa, pues con ese se queda. Y os prometo que de esa forma se puede conservar tranquilamente semanas esos ajo chips para darle todos esos usos que hemos comentado. ¡Hala! ¿Qué nos queda? Vinagreta y disfrutar. Recordad que esto ya lleva la sal y la pimienta, así que cogemos con todo ese aguacate sandonguero. Vamos salseando por encima. ¿Qué os parece? ¿Parece que siempre se va a acabar que esta sea la última ensalada que ya no se nos vaya a ocurrir nada nuevo? Pues no. El mundo de la cocina y el de las ensaladas no es una excepción, es infinito, infinito de Córdoba. Ahí lo tenemos, pedazo de ensalada que nos hemos marcado. Escarola, uvas, queso, ajo chips y vinagreta de aguacate. Creo que nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!